Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía que arrancamos esta edición de C50 con muchísima información del deporte. ¡Ay, me asustaste! ¿Me asustaste, Kiki? ¿Cómo andas, Kiki? Te enseñaba toda la mañana ausente, estaba en las calles. Pero vamos a estar hablando de fútbol. Liga Regional San Francisco ha quedado mucho. También hay mucha información con respecto al futuro en la Liga Regional San Francisco. No es solo los partidos de semifinales que vamos a estar viendo, lo que nos dejó, sino la gran final que se viene entre Centro y 9 de Julio Olímpico de Freire, sino que además también el futuro. Torneo campeonato, clasificatorio, mercado de pases, cómo se están moviendo, cómo se están llamando jugadores de un lado y de otro para reforzar los planteles. Además también vamos a estar hablando de básquetbol, como siempre, como es habitual. Tenemos mucho del deporte motor porque está Cristian con nosotros. Y la verdad, siempre hay mucho más para repasar en la jornada del día de la fecha. Los saludo a todos los muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, a ver, un poco ya pasaron casi 48 horas de lo que dejó el fin de semana. Bueno, hay algunos por ahí dirigentes de un lado, de otro. Obviamente, algunos envalentorados, pero a su vez pensando futuro. Totalmente, y hay muchas novedades, muchas reuniones y muchos jugadores que ya fueron pedidos directamente a los clubes. Sí. Directamente. Y noticias que llegan del exterior que se esperaban, algunos me dicen por morteros. También. Bueno, ¿dónde van a jugar algunos que quedaron afuera? Claro. Es un tema, ¿no? Es un tema ese, ¿dónde van a jugar algunos? Ya fueron pedidos. A ver, tienen la posibilidad de continuar en los clubes. Sí. Los cuales están. Pero algunos que no están en el torneo de campeonato, que no clasificaron el torneo de campeonato con su equipo, pueden jugarlo con otro. Usted habla como 0-9 morteros. Claro. Bueno, Marteloto, Gómez e Iván Peralta fueron pedidos por diferentes clubes. Marteloto, Iván Peralta y Gómez. Entonces, hasta hace un rato, no sé ahora, después vamos a decir qué clubes. Puede haber más, ¿no? Por eso, hasta ahora, puede haber más. En principio. Dos más. Hay que ver qué pasa con Ibañez. Hay que ver qué pasa con Cordero. Hay algunos chicos que también, informalmente, yo digo, oficial lo que llegó a nueve es esto. Hoy hay una reunión, los dirigentes con el técnico. Marteloto, Gómez e Iván Peralta. También en los mismos jugadores le han hablado ya. Ya han tenido dirigentes de los clubes, charlan con los jugadores. Pero a veces charlan con el jugador y después quedan ahí y no hablan con los clubes. Claro, bueno, eso ha pasado. Lo que me dicen oficialmente, ya son estas tres plazas. Le dieron formalidad. Exactamente. Y por eso hoy la reunión para ver si Marteloto se va a Balnearia, a Independiente. Si Iván Peralta se va a Sarmiento de Leones. Y si Gómez se va al 9 de julio olímpico de Freire. Cosa que veo poco potable. Y hay otro club que lo pidió Gómez, que es Devoto. Devoto se comunicó con el jugador. Al club, el único que... Con el jugador. Claro, ahí está. Por eso decía Fabricio. Se comunicó con el jugador. A ver Fabricio. Y todavía no a nivel. Por eso digo, lo que entró al club oficialmente son estos tres jugadores. Hoy hay una reunión, los dirigentes, con el entrenador para ver qué posición toma. A mí me dicen que Gómez manifestó que se quiere quedar. Sí, exactamente. Igual hay que aclarar un tema también. 9 tiene que jugar un torneo en donde también tiene presiones. O sea, no es que yo me dejo a los jugadores ir y jugamos con esto y que sea lo que Dios quiera. Hay otra cosa también Fabricio, hay que agregar, que es el presupuesto. Yo creo que... Pensando a futuro también. De los tres jugadores hay un mensaje claro también. Porque vos fijate que son jugadores importantes. Ahora, el otro día, en un partido importante, ¿qué jugador salió de los tres? Martelotto. Iván Peralta no estuvo. Ahí hay un mensaje. Hay un mensaje que si vos lo querés leer, lo leés. Si no lo querés leer, no lo leés. Porque hay un mensaje. En un partido importante, vos sacar a uno de tus mejores jugadores, jugador emblemático, jugador que fuiste a buscar. Yo creo que indirectamente hay un mensaje. Cuando a vos, el dirigente, te diga, querés a este, querés a este, querés a este, o a quién se va. Yo creo que hay un mensaje indirecto, ¿o no? Sí, puede ser. No te leo, no te interpreto. Queda claro que Martelotto, a mí me entenderé, era el jugador que todos querían. Queda claro que es el jugador que todos van a querer porque las condiciones las tiene, no las tuvo hasta hace poco. De hecho, más allá de su rendimiento a lo mejor en los últimos partidos, es el goleador de nueve en la temporada. Y hizo la misma cantidad casi de goles que había hecho en Esportivo. Sí hay que decir que el rendimiento bajó en los últimos partidos. ¿Por qué cargamos y lo nombramos mucho a Martelotto? Porque vos le vas a pedir el refuerzo. Sí, sí. Le vas a exigir un poquito más. Como a Gómez le pedí goles. También hay que, no podés negar que el rendimiento de Martelotto bajó, pero bajó el del equipo. En mitad de cancha se delante, bajó. Ahí está el tema. O sea, no es 100% Martelotto el responsable. Tal cual. Ahora, si vos querés responsabilizar a una persona, y bueno, ahí me parece que es el camino equivocado. Un poco hablábamos ayer. Si vos querés responsabilizar a este momento nueve, en este actual contexto o en esta temporada, no, tenés que empezar a ir un poquito para atrás y decir, el fútbol de nueve, hace un tiempo, a esta parte, no está bien o no está en las condiciones que a lo mejor estaban antes. Cuando hablábamos de presupuesto, reciente te explicaba un poco el tema de cuando... Muchas veces el presupuesto va de la mano y otras no, porque a veces con un equipo con menor presupuesto podés ser competitivo. Y por qué no, hasta ganador. De hecho, si uno se fija en el torneo que había ganado nueve con Mariano Cambursano como técnico, aquel regional amateur que después terminó ganando el Super 8, tiene menos presupuesto que muchos los equipos que jugaron. Pero bueno, a veces el presupuesto o las grandes figuras o el rendimiento, los momentos de los jugadores te llevan a tener más éxito en el resultado. ¿No es catastrófico lo de nueve? Para mí no, porque es un resultado deportivo, son muchos los pibes que están jugando en nueve, que se mostraron, algunos continuarán seguramente teniendo mejor torneo. Con este técnico, con otro técnico, habrá que ver qué sucede también. Yo creo que en nueve no va a haber ninguna modificación rara o ninguna bomba grande de acá hasta fin de año. ¿A qué te referís? ¿A que, por ejemplo, Garantini no continúa? No, no continúa hasta diciembre. ¿Me entendés? Nueve no es de los clubes eso que habitualmente no. Son procesos. Después, una vez terminado el proceso, analizarán un montón de cosas. Sí, sabiendo que en esta parte no cumplió con el primer objetivo que tienen todos los clubes. Y ojo con esto, que el tema no es solamente nueve. Si bien voy a hablar más a futuro, es que si no gana un equipo en la Norte, perde su plaza. Claro. Cada zona tiene cuatro plazas. Ahora la Norte tiene cinco porque el año pasado, Esportivo ganó el clasificatorio. Si no lo gana, Porteña, Junior o nueve morteros, ya el año que viene, de esta lucha encarnizada que vimos, para cinco van a separar cuatro. Dos víctimas. Por eso, acá los demás también, indirectamente, miran de reojo a nueve. Pero a eso es lo que voy también, de que nueve no se puede diezmar. De decir, bueno, si quiere un equipo que quiere a Gómez, bueno, que se vaya, tranquilo. De todos modos, creo que coincido con Claudio, lo puntualizó en otros programas un montón de veces. A mí me parece tan malo el clasificatorio, porque, o sea, le da la posibilidad al equipo 25 de que juegue el torneo campeonato. Sí, el equipo de 25 de esta temporada. No, 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 pero más aún, vos le das para el año que viene. Y el segundo de la liga no tiene nada. No tiene nada. Bueno, tiene la clasificación al torneo. El tercero y el cuarto, por ahí. Hay que darle algo al clasificatorio. Sí, sí, pero no, no, no. Tiene que tener un premio. Por eso sería una promoción con uno de arriba. Yo dije alguna vez, para mí, el perdedor de la final del torneo campeonato, jugar con el ganador del clasificatorio, la segunda plaza el año que viene. Va al clasificatorio y haz una final, no la plaza. Porque el segundo se queda sin nada, siendo subcampeón de la liga. El segundo de la liga tiene que tener una doble chance de jugar con el ganador del clasificatorio. Es una opinión dentro de tantas que pueda dar. Y también tiene que tener algo el clasificatorio. Claro, si no, como no jugás. ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? ¿Qué te van a decir los clubes? Yo no juego 6, 7 partidos más y estoy gastando dinero. Y tampoco podés estar parado desde septiembre hasta marzo del año. No, ni hablar. Para mí no deben arrancar en marzo, deben arrancar antes. Antes, sí, sí. Quedó demostrado este año cuando jugaron un viernes a la noche. Sí, tal cual. Para que arranque en mitad de febrero. Por eso algunos dicen, che, la categorización, que el clasificatorio juega por la permanencia. No habrá que volver a aquello. Y hoy va a ser medio difícil volver a aquello. ¿Por qué digo? Porque vos no podés jugar un equipo de la norte con un equipo de la sur. Es una cuestión económica. ¿Los viajes? Claro, hoy viajar, Tomá. Hoy viajar. En una liga regional normal se podría. En una liga como la San Francisco, que tenés que viajar hasta Río primero, a Subardi. Sí, sumá la Alicia. Alguien tenés doscientos y pico kilómetros. No se puede. La segunda con más equipo. Pero es una cuestión geográfica. ¿La segunda? Sí. Es una cuestión geográfica y económica. O sea, vos no podés. Claro, y cantidad de clubes. Es una de las más grandes del país, la liga regional. Exactamente. Bien. Ya vamos a estar analizando la lupa. Tenemos de básquetbol también mucho. Sí. Señor Molardo, usted de Deporte Motor, ¿qué nos trajo por aquí? A mí me han pasado un mensaje, puedo ver si lo comparto con usted. ¿Un mensaje te pasaron? Sí, me pasaron un mensaje. Yo vi que hubo festejos en algún lugar. Sí, y me dice, Molardo. Y le digo, Molardo no hizo cena nada. ¿Estás acostumbrado a hacer cena para recaudar el fondo? ¿No hiciste más nada? No, el tema de pandemia y todo lo demás se nos complicó después. A veces eran lindos, los asaditos ahí que hacían el galpón. No, hacemos uno el viernes, si querés. Vos, vos. El viernes es el viernes, vos sabés qué hizo eso. Ahí va, ahí está, ¿viste? Los viernes son bravos los viernes. No sabés qué día decirle, porque arranca el lunes, señor. Sí, buenas noches, van que romper mi cuidad. Entonces, bueno. Tienes que invitarlo al mediodía. Sí, claro, al mediodía, pero está acá. Sí, pero el lunes. Miércoles, jueves. Miércoles, jueves, claro, al mediodía. No sé cómo puede ser. Tipo, ¿qué querés? Socialmente, ¿qué ocurre? ¿Qué decías de eso? Bueno, Mariano García fetejó su campeonato. Y presentaron los autos, veis. Sí, fetejó el campeonato y a su vez, bueno, aprovecharon para presentar los autos de los hermanos y demás en Chipiola. ¿Cambiaron los colores? La verdad que yo no presté mucha atención, pero... Ah, no. No, no, hacia los vi, sí, pero la verdad que no recuerdo. El de Mariano me parece que está igual. Gracias. Me parece. Creo que la de Jorgelina, sí, cambió, porque era todo negro, ahora, bueno, cambió con... Tenía que cambiar la parte de atrás, porque lo vio todo el año atrás. Qué más. Están duros. Son compañeros de aquí. Qué más. El playó. El playó. El playó. La fase regular, ¿quién sabe lo primero? Sí, creo que sirve. Es lo mismo que... Hablando de la distancia, estamos como en el campeonato de... Claro. El absoluto, exactamente igual. Claro. Es la misma. Eso del playó pasó en el TC Pista, uno llegó con sesenta y pico puntos de ventaja, que es una locura. Paró las dos primeras carreras, lleva cuatro ahora. Ah, exacto. Sí. Sí, pero bueno. Vivo, me está escuchando, usted está dirigiéndote, ¿no? ¿Quién está dirigiendo? Pásame el video ese que me mandaron, a ver. Uh, guarda. Pásame el video, a ver. Me mandaron un video, me dijeron, quiero que compartamoslo con Cristian Guardo. Encima no sabés qué va a pasar, eso es lo interesante. Me dijerías a ponerme programas y transpirá. ¿Quién sabe qué va a pasar? No, yo la verdad que me pongo contento ver esto, porque la verdad siempre simpaticé por este conjunto de hermanos. Cuando usted va a poner algo explosivo tendría que ponerse en el medio. Claro, porque no, no. En el medio, ahí. Pero tapo el video. Claro, ¿qué es esto? A ver. ¿Lo conozco? A ver, lo conozco yo, estuvo acá. Estuvo acá, ¿no? Dale play, dale play. Ahí está. Para Molardo. Para Molardo. ¿Cómo para Molardo? Esperá, toda la familia García. Escuchá, yo creo que te voy a hacer un pedido público. ¿Por qué él tiene el trofeo de campeón y nosotros no tenemos el segundo y tercero? ¿No tenemos el trofeo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero no hicieron la cena? ¿Cómo? ¿Pero no hicieron la cena? No, no hicieron nada de entrega de premio. No hubo llena de entrega de premio. No. A lo mejor. Esto es una copa. Claro, claro. Es una copa que tenemos que hacer. Como le dije. Tiene 52 amortiguadores, va a tener una copita de esa. Le digo, ya con defensa suya, a Mariano, ¿no? Sí, Feriano. Mariano, te faltan 6 más todavía para alcanzarlo a Molardo. Le seguimos creando amigos. A todo esto, Mariano, no sabe ni cómo sabe. Si ya imagina cómo llegó el video. Un fenómeno. Bueno, la verdad que, bueno, son momentos que hay que hacer. Únicamente parece. No, para Colmo, a ver, no es normal esto. Una familia con tantos pilotos, con tantos pilotos que quiere ya karting. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo que hay, imagínate que, bueno, con Mariano creo que empezamos juntos. Sí, ahí. Ahí prácticamente en el mismo año. Que eran amigos después de pelear. Sí. Ah, bueno, más allá de eso. Pero lo que cuesta, lo que cuesta estar peleando un campeonato y poder lograrlo. Y la verdad que, bueno, ellos siempre estuvieron económicamente muy bien como para pelear los campeonatos. Y bueno, la verdad que poder disfrutarlo es algo muy bueno. No es fácil y esto habla muy bien de vos, no porque estés acá. O sea, haber ganado 7 más 9 de subcampeonatos. El subcampeonato, a ver, uno le quita mérito, pero conseguir, estamos hablando de 16 años entre el 1 y el 2. 16 temporadas. Sí. Más algún campeonato de verano que por ahí no se contabiliza. Sí, sí, sí. Que hasta es un playoff el campeonato de verano. Sí, son 4 o 5 fechas que se hace el torneo de verano, sí. Sí, uno por ahí no toma dimensión esas cosas, pero por eso vos por ahí ves en estos casos y decís todo el esfuerzo que hay detrás de un montón de gente y poder coronarlo con esto, la verdad que es algo muy bueno y que se tiene que disfrutar como nunca, ¿no? Y cuanto más tiempo lo disfruten, mejor también, ¿no? ¿Quiere que le cuente un dato? La fiesta del deporte de Radio Granosuario cumplió 30 años. Perdón, cumplió 34, pero que agarramos nosotros 30 años. Moral tuvo alternado en 29 ediciones. Ah, la que se empacó y se fue, ¿no fue? No, bueno, hubo dos que no hubo, pero quiero decir que del 93 para acá estuvo siempre. Sí, ese año, no, y ese año que te empacaste, ¿por qué te tornaron? Si te fuiste. Y estuvo varias veces por el mountain bike, muchas veces por el mountain bike estuvo. No, hubo años que corrí a mountain bike y hacía todo. ¿Te acuerdas de si te trompa ese año? Ah, el comisario deportivo. El 134 le pusieron. El comisario deportivo en esa época se peleaba. Y claro, lo recargaban siempre. Claro. Ya lo volvió. Y ahora no cambió, ¿no? Ya lo volvió. Pero bueno, es como hay. Pero bueno, vamos a darle el puerto de motor. Bueno, no sé con qué crees que empecemos y... No, el bigote tiene las manos. Hoy está bien. No, 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 no. Bueno, vamos con el mille del este cordobés que corrió en Chipión, una nueva fecha donde, bueno, hubo, mientras vemos las imágenes de la gran final del mille cordobés, donde hubo en la final, la verdad que hubo varios accidentes durante todo el día y en la final del mille creo que se largó tres veces, si mal no me equivoco. ¿Por qué? ¿Por la pista? No, no, bueno, por ejemplo, hay roces, toques y, bueno, quedan en la pista y, bueno, lamentablemente se ponen bandera roja, ahí veíamos cómo Hernán Filippi agarraba la punta de la carrera pero se iba a detener con bandera roja. Ahora van a ver la siguiente largada, fíjense cómo se adelanta Hernán Filippi en la competencia mientras vemos, bueno, uno de los hermanos Argante, si no me equivoco es Marcos Argante que queda con la goma pinchada, fíjense, y bueno, se va a volver a alargar la competencia del lado de adentro hacia afuera, el segundo, que sería el número 17, si no me equivoco que ahí viene, fíjense, bueno, se adelanta en la largada de Hernán que es el actual puntero del campeonato, y bueno, eso lo complicó porque, bueno, se vuelve a parar la competencia y lo hacen largar en última fila después y, bueno, se le complica para ir avanzando, ¿no? Pero decíamos 18 mille, 13 mini mille, los mini mille terminaron justo... Ahí ven cómo se adelantó, la verdad que larga de excelente, ¿no? El auto de Hernán, y bueno, ahí cometió un pequeño error donde le costó para no poder estar peleando los puntos de adelante. Y como decíamos, el mini mille se estuvo definiendo el campeonato, fíjense, ahí... Es que lo pasó por arriba. Lo pasó por arriba. Ahí para, lo van a ver, creo que es el chico de Nova Arezzo, que también queda en la pista con el auto roto y se vuelve a detenir la competencia y van a ver que en la próxima largada Hernán Filippi va a estar largando desde atrás, va a estar en el cajón vacío y fíjense, bastante roto. Creo que Martín Marengo es el que le pasó por arriba en la cosa. Y bueno, ahí ya vemos la largada de la gran final cuando ya se viene disputando donde viene primero Lucas Gorgerino, seguido por Rubén Miglio. Como decimos del mini mille, 13 autos, se terminó el campeonato 20-22, 20-23. Se finalizó el mini mille en esta competencia donde, bueno, aquí ganó Valentín García, seguido por Luciano Rosso, tercero Bautista Boscati. Acá quedaron décimo Gino Viano y décimo primero Filippo Viano en lo que fue la gran final, donde se consagró Valentín García campeón de la competencia. Estuvo corriendo Thiago Galli también que en la serie había picado en punta, recibe un toque de atrás de Valentín García, hace un medio trompo y bueno, uno de los pilotos que venía detrás, un chico de mandrile, fíjense, el incidente ahí de uno de los pilotos, debutante era de la categoría sin consecuencias físicas, porque bueno, va a la tierra grada, se calza y se acuesta el auto, se vuelve a parar la competencia. Y como decíamos, el campeonato Valentín García fue el campeón que, como decíamos, lo tocó a Thiago Galli en la serie, tuvo que largar de atrás Valentín García, pudo ir avanzando, pero bueno, lamentablemente Thiago Galli tuvo que desertar de la competencia, porque tuvo una rotura importante en el chasis. Aquí quedaron, después en el campeonato, aparte de Valentín García y segundo Dalmaso de la Paquita, quedó sexto Gino Viano y décimo tercero Filippo Viano en lo que es el campeonato 20-22-20-23. Y en esta gran final que estamos viendo, Luz Borgerino fue el ganador, seguido por Rubén Miglio, tercero José Peretto, cuarto Santiago Córdoba, quinto Hernán Filippi, que es el actual puntero del campeonato, y en el sexto lugar llegó Juan José Listero, el piloto de Balnearia. Mientras vemos ahí la gran final, ya en las últimas vueltas, fue una carrera un poco lineal, por ahí el que sí avanzó bastante desde atrás fue Hernán Filippi, y como decíamos, largó en el último lugar y llegó en la quinta ubicación. El campeón volvió nuevamente a la victoria, y bueno, se esperanzan un poco con el tema del campeonato, entre Lucas Borgerino y José Peretto, que quieren darle alcance a Hernán Filippi, que tiene una diferencia importante hoy en el campeonato. Bien, ya vamos a hablar de la lupa. Vamos a escuchar al flaco Diego Paulino, que estuvo corriendo en Santa Rosa, en otra categoría, distinta, en gravel. Bueno, para explicarles un poco, es una locura. La gravel es como la bici de ruta adaptada al mountain bike, pero los terrenos son de mountain bike, y es complicado. Es complicado el manejo, es otra postura, hay bajadas estilo mountain bike. Bueno, quiso probar, se compró una bici, es como dice él, es la única que tenía armada para esta carrera, se anotaron. También estuvo Lucas Raka, primero el flaco Paulino, terminó ganando la carrera, quinto salió Lucas Raka. ¿Y cómo hace entrenarlo? Igual, en ruta, mucho en ruta, y después el manejo de mountain bike lo tiene. Es habitual en el flaco caerse, se volvió a caer faltando 3 kilómetros, quedó segundo, y después faltando un kilómetro más o menos, termina pasando... ¿Qué tal? Para tomar por ahí en cuenta es el terreno, son terrenos de piedra, de montaña, donde por ahí, bueno, en una mountain bike tenés suspensión delantera, o sea, acá no hay nada. En la gravel no tenés nada, ese bici de ciclismo lo que sí para ahí se cambia es la horquilla y un poco la rueda, un poquito más... Obviamente una llanta más fuerte y con una cubierta un poquito más ancha, ¿no? Así que... Es una experiencia distinta, es una postura distinta, es una bici distinta, tan loco. Vamos a compartir... Es todo distinto, pero el loco de siempre. Sí, vamos a compartir lo que decía el flaco de Paulino. Fuimos en Santa Rosa de Calamuchita, fuimos dos morterenses de acá, Luca, Martín, Raca y bueno, en el caso mío. Largamos últimos de todos, había 950 corredores, así que linda experiencia. Es una carrera de 90 kilómetros en su 85% de camino ancho, y después lo último tenés sendero donde cruzas vados, y bueno, ahí entra un poco la parte más técnica o complicada para el tipo de bici que usamos nosotros. El resultado fue bueno, bueno, éramos cinco participantes en mi categoría. Yo pude ganar la categoría, pero la verdad que bien, porque disputé hasta el último kilómetro con otro chico que es de Buenos Aires. Y bueno, después el que tenía un poquito más de resto, estaba para cualquiera de la carrera y bueno, en esta ocasión me tocó llevármela yo. Pero más allá de eso es lograr un tiempo, un tiempo de referencia, que fue un buen tiempo, así que más o menos quedé de los 950, quedé en el puesto 45 en la general. ¿Por qué corriste en la Gravel y no en la Mountain Bike? Y la verdad que yo hace un par de meses atrás tuve una caída, donde tuve una fractura de mano y bueno, y a su vez se me rompió la bici, y es la única bici que tenía ahora en condiciones, como para hacer también algo distinto. Y bueno, y probar cosas nuevas, digamos, la verdad que realmente es así, porque es una bici totalmente rígida y bueno, en la montaña por ahí no se comporta como el resto de las bicis de Mountain Bike. Y ahora se viene, bueno, este fin de semana está el campeonato argentino, los 120 de la falda, pero vamos, estaba programada, pero no, la vamos a dar de baja y vamos a ir el 24, que es el otro fin de semana, a Esperanza, al salado de Paso a las Piedras. Yo el año pasado tuve un problemita de salud, ya lo pudimos, ya pudimos sobrepasar ese tema, la verdad que soy muy de dar vuelta rápido a la página, nos estamos preparando bien, estamos retomando, estamos nuevamente ahí en tiempo de carrera, entrenando a full, bueno, recuperando la muñeca y tratando de dar siempre el 100% de lo que hay ese día en el cuerpo. Bien, allí la palabra del flaco Diego Paulino, no le digas, estuvimos hablando de eso ayer con él. ¿De qué? De que tiene la nariz torcida, que si está torcido. No, yo lo dije eso, no, no, no. Y él se pone mal. No, 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 no. Se pone mal. Si usted quiere que yo lo acompañe en esta, sí tiene, pero yo no lo dije, sí te acompaño, pero flaco yo no lo dije. Es que no, con todos los golpes que tiene. Un abrazo grande para el flaco. Como dijo en Esperanza, el 24 de la próxima carrera. ¿Cómo el Paso a las Piedras? El Salado Paso a las Piedras. El Salado Paso a las Piedras. Es una linda carrera, es muy parecida a la que tenemos nosotros acá, pero el terreno es parecido, por la tierra a la vera del río Salado, y bueno, con el condimento que tiene esta carrera, que a los 35, 40 kilómetros, dura 75, 72 kilómetros, tenés que cruzar el río con la bici al hombro. En este caso, sí, pero el río... Qué necesidad. El río es necesidad. Un poco, 70 kilómetros. Un domingo a la mañana. Esta duró 91. 91 kilómetros. Esta fue de 91 kilómetros. No. 950 corredores. La verdad que a mí es una de las que más me gustaba. Ahora cambiaron un poco de recorrido, no lo hice. Pero antes... El espíritu es terrible. No, aparte pagan para ir. Para ir, sí. O sea, porque no es que vos decís, bueno... Si voy, gano... No, no, y... No digá que la señora, los chicos están mirando. No, pero capaz que la señora no sabía eso. No, no, no. Es un módico... No tenés que comentar. 2,50. Sí, no. No, no, 50 dólares. No, con 50 dólares. No, digo, pero... Vamos a vacaciones con los chicos, no me corren bici. Claro. Bueno, pero no es algo... Pero eso es doblemente... Ah, pero 90 kilómetros es mucho. No, no, no. Es mucho, la verdad. Ah, sí, es mucho. Es mucho. Pero si te gusta, es como todo. Sí, sí. Bueno, lo tenemos acá Fabri, que va a conducir el programa a partir de ahora. Vamos a hacer la lupa, señores y señores. Me agarró un susto, ¿no? Vamos a ver. Qué estás, Uy. Por favor. Vamos a ver la... ¿Es interesante la lupa de hoy? Y sí, Claudio. Estuve mucho tiempo haciéndola, buscando en dos partidos. Hay que buscar. Sí, sí. Dos partidos. No es fácil. Dos partidos. No, pero no es fácil buscar el detalle. Sí, sí. No tengo que mantener dos pibes, dale. Vamos a ver. Vamos a la lupa del día de la fecha. Vamos, Bibote, a ver. Vamos a poner lo del partido. Centro de Brinkman contra Esportivo Zorro. Seguimos sin poner uno de acuerdo en esta. Y seguramente. Esta, acá la vimos, normal. Vamos a verla otra vez. Esta situación es lo que a mí me parece, ¿no? Porque es una situación que viene el pelotazo. Fíjense, el jugador va a salta, ¿no? Pero acá lo que me parece es que el jugador se manda en cana sola. Cuando se haga, se ha pedido disculpas. Vamos a la próxima, Bibote. Pero puede ser, porque es buen tipo. No, pero en este tipo de partidos. Fíjate la mano. Fíjate, acá está muy groseramente. Que no hay una disputa. Está re bien parado el árbitro. Exactamente, pero no hay una disputa que van los dos jugadores con el brazo. Acá solamente Serafín va en búsqueda de ganar la posición. Para mí, está bien. Para mí no queda. Fíjese, ¿eh? Fíjese que le impacta. El jugador además no está viendo. El jugador me golpea con el brazo y... No está viendo como para cubrirse. Más la veo, más me convence. Yo sé que usted está pensando. Sí, sí, para mí también. Sí, sí, para mí. No, no, para mí no. Para mí sostengo. A ver, no cambio por ver las 50 veces. Para mí, o sea, viendo los partidos y cómo dirigen estos árbitros, que son los mismos, y después vamos a ver otras jugadas parecidas. Sí, sí. Si esto es roja, entonces hay un montón de rojas. En eso coincido. Entonces, yo lo que no entiendo de los árbitros, que después a lo mejor me explicarán, como dijo el árbitro el otro día, que la muñequeaban, porque en algunas situaciones se toma, en situaciones similares, no iguales, similares se toma una decisión y en otras no. No, eso es lo que no entiendo. Porque hay una búsqueda de un criterio. No hay criterio. No se unifican los criterios. Exactamente. Acá lo que a mí me parece, fíjense, ahora cuando la veamos otra vez, vamos a ver esta situación, que creo que incide, porque está el codazo, capaz que está jugada, con el jugador tirado y la pelota rechazada, pasa. Acá, para mí, el jugador solo se da cuenta. ¿Y qué pasa acá? Cuando ven al jugador... Se levantó de arriba. Se levantó de arriba. Y eso es un condicionante. Dentro de un partido tan importante, es un condicionante. Son re molestos los jugadores de fútbol. No me vengas a decir que en otros partidos no hacen lo mismo y no pasa nada. No, no, pero en este caso, el árbitro por ahí va con la idea de poner amarilla. Sí. Cuando ven que el jugador... Feliz día para el árbitro. Lo toma, se sabe que el jugador te se la manda. Fíjate que no sigue la jugada, Serafín. Cuando la dejés correr, fíjate que la pelota sigue en juego y él se vuelve a atender... Exacto. Mirá, sigue en juego, ¿ves? Para eso el jugador se encana solo en expulsarse. Que faltó por ahí... Porque un jugador que me gusta mucho, Serafín. Pero en este caso, el jugador, si sigue la jugada, el árbitro viene, lo ve, saca amarilla. Se desentiende la jugada. Entonces, cuando ve que el jugador... No la sigue. Claro. Y la sigue ese minuto... Él solo se da cuenta y dice, no, acá hice algo, acá hice algo. Sí, porque si él sigue, si él sigue, podría haber hecho un choque. Fue un choque, fue un choque, yo lo toqué. ¿Vos en esa jugada qué hacés? No, yo no me toqué. Entonces, ¿qué hacen esto? Cuando vieron que Serafín se volvió... Porque hasta los mismos compañeros, fíjense acá en la situación. Cuando ven que Serafín lo va a buscar, lo va a buscar, ahí se empiezan, ahí van todos los jugadores de centro a condicionar. ¿Por qué esta jugada pasa desapercibida? Podría haber pasado desapercibida. Alguien decía el fin de semana, sí, pero van 25 minutos. Yo recuerdo una final, tiro 9 en cancha de tiro. Pobre Diego. Diego Medina expulsado al minuto. Por Alejandro Ciligua, árbitro de primera edición. Al minuto lo echaron. Sí, sí. Un cuadazo a la mitad de la cancha. Yo recuerdo un partido... Al frente de la platea. Al minuto, sí. Yo recuerdo en un partido me echaron los 20 minutos en un clásico... Y no se notó. En Copa... No se notó. Fue favorable a mi equipo. Claro, por eso no se notó. Pero también con esa situación, una jugada que yo no me di cuenta y te encontrás a los 20 minutos. Puedes decir que ganamos con penales en un clásico acá, en la Copa de... No sé qué Copa de... Copa Ciudad Mortero. Me parece que sí, la Copa Ciudad Mortero. A los 20 minutos me quería morir, ¿no? A ver que llovían los insultos de todos lados, ¿no? Pero jugaba para tiro. ¿Y los compañeros qué dijeron? ¿Estaban chochos? No, yo estaba chocho cuando ganamos penales. Ya lo haron. Pero en esta situación me parece descondicionante este. Cuando el jugador lo va a atender, miren, todo esto, lo rodean al árbitro y el árbitro... A ver, vamos con otra. Vamos a la próxima. A ver. Esta es la expulsión que llega tarde el jugador de Gaido. Gaido, Guido. Gaido, Guido. Que ya tenía amarilla, que esta también se tomó como una expulsión, como decir, viste, que no había sido. A mí me parece que esta es clave. Mucho mérito de Iglesias, mucho mérito de Iglesias que se tira, fíjate, se tira, el árbitro condicionado, ¿qué hace? Le saca la seguridad. Sí, aparte en el lugar donde es la infracción, borde de área, existe el contacto, está condicionado por la otra expulsión. Exactamente. Y tiene mucho que ver el jugador también, que se tira, que hace un... Para mí no hay... Pero llega tarde. Sí, llega tarde. es una infracción más, pero el lugar, el contexto del partido... Exactamente. Ya con una... Quizás esto, sin una expulsión anterior, puede hasta pasar desapercibida porque es un tiro libre a favor. Y hasta un 0 a 0. Es un tiro libre a favor. A ver, el deportivo cerca del área, el jugador pide disculpas. Pero en este contexto, sí. Me parece que... Hasta es entendible. El árbitro quiere equiparar un poquito la situación y lo que era una falta normal pasa a ser una falta de expulsión de doble amarilla, ¿no? Me parece que... Que se pierde la final, Guido. Sí. Se pierde una final que... Que va a ser en centro, recordemos, ¿no? Sí, estoy ahí. Sí. Vamos a la próxima. A ver. Bueno, esta... Esta que lo hablamos ayer, ¿no? El árbitro no lo puede ver nunca. Fíjense acá. Yo creo que la diferencia que hay con la de Serafín es que los dos jugadores van en búsqueda de la pelota. O sea, el arquero va con las manos y el jugador va tratando de ganar la posición. Después hay un choque. Yo creo que el jugador, ¿ves acá? Acá el arquero queda tirado. ¿Hay infracción? ¿Cobra de infracción? Sí. Cobra carga. Cobra infracción. Pero fíjense, los brazos, la altura, ¿de dónde? Ahí voy al criterio. Pero hijo, ¿a dónde pone el brazo? Fíjense ahora cuando va... El que la puede ver es el asistente. El árbitro no lo puede ver nunca. El asistente puede ver. Fíjate, cuando va alta, acá vemos cómo quedó el... Fisura tabique, aparte. Del arquero. Estuvo internado el domingo. Pero, si suma para la lupa, yo hablé con el arquero. Sí. Él interpreta que es una jugada totalmente casual. Y la otra también, pero con el codo le golpeó a otro. De mala intención. O sea, no hablemos de mala intención, hablemos de qué. Un choque de juego. Claro, está bien, pero si yo en el choque te lastimo. Sí, de hecho me dice que el árbitro no le iba a sacar tarjeta. Cuando ve que está golpeado, lo amonesta a Nelly. Digo lo que me dijo el arquero. Sí, sí. Yo creo que porque él lo amonesta porque no, pero no, creo que no interpreta que tiene... No, no, la otra no es la primera, la expulsión, ¿no? La otra no es una jugada de partido. Sí. No, aquí es una jugada normal. Entonces, no, yo voy a los criterios. Acá, el árbitro ve la infracción porque la cobra. Si cobra la carga, no cobra el golpe. Si cobra la carga contra el arquero. Yo creo que le saca amarilla cuando lo ve golpeado, saca amarilla, pero creyendo que es un golpe, un choque. Me dijo el arquero eso. ¿Qué interpreta eso en el árbitro? Yo, para mí, ni esta es expulsión ni la otra. Está bien. Fíjate este detalle. Para mí las dos son expulsión. Mirálo en los codos del jugador. Fíjate la mano del otro lado porque de atrás se ve... Fíjate la altura. Yo creo que el jugador va a disputar la pelota, no va directamente... Yo creo que vos necesitas para impulsarte los brazos. Ahora, que el brazo te quede arriba de la cabeza... Igualmente, fíjate este detalle. Que el brazo te quede arriba de la cabeza. Fíjate este detalle también. Xenafín también fue a disputar la pelota. Pero hay un jugador que disputa. El otro jugador no fue con los brazos. Bueno, el otro día la falta que le cobran a Peralta, que el jugador de Freire no salta, Peralta sale, le cobran... Sí. Yo no entiendo mal los criterios de los árbitros. Acá lo que voy también es esto. Seguí la bigote. Cuando pasa esto, el árbitro es una situación que pasa desapercibida prácticamente. Fíjate, acá ninguno le va a protestar. Entonces el árbitro tranquilo, ¿qué hace? Fíjate, va a ver qué pasó. ¿Por qué va a ver qué pasó? Porque el arquero no está siendo antiguo porque su equipo pierde. Claro. Y se terminaba el partido. En este caso, cuando hay una situación grave que vos ves que hay un codazo o algo, una mala intención, enseguida vas a buscar tu ventaja. ¿Qué vas a hacer? Que expulsen al otro jugador. Pero, para qué me querés estar explicando. Que si hay amontonamiento al árbitro le saca tarjeta. Incluye un poco más. Juan Manuel. Incluye un poco más. Juan Manuel. ¿Qué me dices? No, yo no digo nada. Yo te estoy preguntando a vos, pero me parece que lo árbitro lo tendrían que ver. Un ex jugador le dice que a ustedes sacan la tarjeta de acuerdo si los rodean o no. Y a veces... Bueno, pero a ver... Rataste 15 años. Bueno, me tengo que hacer el boludo. ¿Por qué? No, no. No te caes que me te recibe en la plaza. Rataste 15 años. ¿Qué chamo? Si no, ¿cómo lo hago a discutir? No. ¿Cómo lo va a decir? Dar un dato más a esto. Tiene que ir a cirugía en la izquierda deportiva. Mirá. Pero bueno, hay miles. Pero bueno, pero puede haber sido un golpe. Yo llego a ser Serafín en este momento. Mando el video a la Liga Regional de San Francisco para que saquen la sanción. Está bien. Insisto, el arquero habla que es el que está involucrado en la jugada, que fue una jugada casual del partido. Yo conozco un chico que lamentablemente perdió un ojo. Airaudo. Airaudo. Un choque casual. Arquero siguió que siempre tiene que protegerse así. Salió así. Le pegaron con la rodilla en el ojo. Claro, en eso fue un choque. Está bien, pero acá es lo que interpreta el arquero lo mismo. ¿Cuántos jugadores fue de Vázquez sin intenciones perdidos? Le faltan todos los lados. Sí, sí. El Kila ya tiene Juan Teniente nuevo. Pero escúchame, vimos la semana pasada la patada de Peralta. Claro. Podría haber sido una. Eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero fíjate, el árbitro está mirando en línea y creo que se lo come. Claro, el árbitro debe ver el offside. Aparte, porque el árbitro, digamos, la posición que tiene a lo mejor no puede llegar a ver el... Muchachos, acá nos tenemos que ir con la parte involucrada que es el arquero Garelli que hablé con él y dijo mira, Claudio, en primer momento me di cuenta que fue una jugada casual. Mira. Se agrava por el golpe pero vos tenés que hacer a veces. Una cosa es elevarte y otra cosa es el movimiento del corazón. Y también, Claudio, hay una particularidad. Los dos van a disputar la pelota. Claro. Yo lo que difiero de la otra jugada es que en esa jugada de Serafín, Serafín va y el otro jugador va con la pelota. Para mí hay un exceso. Cuando va a disputar la pelota el delantero va con un exceso de protección y el arquero sale para mí un maliviano. Sí, un maliviano. No estira demasiado el brazo del delantero. Para mí lo estira de más. Por eso te digo que para mí era expulsión. Igual el arquero está dudando de si era fuera de la cancha. Mirá la postura del cuerpo. Más allá de lo que van a dar. No, no, no. La postura del cuerpo. A ver. Coincidero lo mismo. Acaban los dos a disputar. Yo creo que no tiene intención de coincidir con lo que es Serafín. Pero la otra a mí me da la sensación que Serafín como cualquier persona que salta en los brazos. ¿Sí? A ver saltan a no. Vamos a hacer así. Yo vine a la jugada. Ponete atrás. No, bueno, ya esto. Yo vine a la jugada. Ponete atrás. Yo soy, ¿cómo se llama? El jugador de nueve de centro que estaba. ¿A dónde? ¿Cuál? En la jugada. ¿Vos sos Serafín? ¿Cuál jugada? ¿La jugada es Serafín? Rafa. Mariano Rafa. Vengan al programa cuando hablamos. Entonces. Vengan al programa. Los lunes. Viene la pelota. Yo voy con la cabeza. Dale. ¿Senta? Dale. ¿Ata? No, te saqué. ¿Cómo es? Cambió la jugada. Después de haber hecho José Serafín. Esto está saliendo al aire. Pero no pegarme un jugador. Pero bueno, es cuando salta. Cuando vos saltás. A ver, salta. Moves los brazos. Sí. Claro. En esa jugada. Después no quiere ni haber ni idea. En esa jugada. No, sí. Yo por eso te digo. No, no. Yo no hablo de mala intención. Yo a veces noto que uno ha jugado. Es que a veces la bajás del brazo, lo levantás más. Nadie quiere romper al otro, lastimarlo. No, no, no. Pero sí. Y vos sabés que lo levantás de más, sabés que lo bajás más fuerte. Eso pasa. Igual. Después, si el árbitro toma la decisión de pulsarte. Exactamente. A favor del jugador, perdón. Sí. No, no, me quedo con lo que hablé con el arquero deportivo. A favor del jugador, en una situación que vos vas a luchar siempre con el arquero, tenés la de perder porque los arqueros generalmente te rompen todo. Sale con la rodilla. Generalmente ir a chocar con el arquero, te rompen todo. Lo que pasa es que acá el partido se terminaba, Garey quiere ir rápido a la pelota, Nelly quiere llegar a antepatar, convertir gol, qué sé yo. Pero claro, nos quedamos muchas veces 20 minutos hablando de un golpe, ¿viste? Sí, sí, sí. Y acá hubo un golazo que hizo Daido también. Sí, el tema es, Claudio, el siguiente, que son golpes determinantes y jugadas en un mismo partido, muy parecidas. Exactamente. No, me refiero a esta, Juan Manuel Puntual, la otra va a tener puntos de vista distintos, fue o no Rojas para Serafín. En esta, yo no pude hablar con Nelly, pero hablé con el arquero deportivo que es el damnificado. Me dice, fue totalmente casual. Yo creo que... Fuimos dos caras puertas y chocamos. Son jugadas que cambian un desarrollo en un partido. Sí, la de Serafín, sí. Lamentablemente. La de Serafín, sí. No, no, exactamente. Ahora, coincidimos en algo todo. Hay una falta de criterio de los árbitros. Como hablamos con las manos. Como hablamos con las manos. Después tenemos diferentes puntos de vista en esta situación. Pero hay una falta de criterio. O eran amarillos Una unificación de criterios. O eran amarillos o eran rojas. O además, o es todo lo mismo o no es nada. ¿Tenés otra? Sí, sí, hay otra. Vamos con otra. Vamos a la próxima. Vemos acá el otro... Los Teros, ¿qué...? ¿Es que tiene uno chiquitito? Sí, sí, tiene uno chiquitito. Antes de que arranque el segundo tiempo, Andrés lo saca. En esta jugada, la gente de 9 de Freire pidió penal, ¿no? Sí. Ahí está. Esta jugada recupera a Maidana. No lo pidieron mucho, ¿no? No, del banco pidieron todo. Todo. Siempre. Te pide todo. el córner... Pero ahora, fíjate, el anticipo del 5. No, 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 no. Es el volante central. Que recupera y se mete en el área. Mucha trayectoria este jugador. En esta jugada, ahora cuando la veamos, vamos a ver que no pasó absolutamente... No, el árbitro estaba muy cerca en esta. Lo que sí, acá hay un mal posicionamiento, ¿no? Del volante para recibir, recibe de espalda, tiene que recibir perfilado, Y después, se lo lleva con... Yo creo que acá Maidana, sabiendo que... Que lo viene, lo escucha venir. Que, claro, y que por ahí no tenía el control de la pelota, ¿qué hace? Se frena para que el otro jugador lo choque. Lo choque. Entonces, a ver si el árbitro compraba. En esta situación, ve, fíjate, no había controlado bien, se tira, el árbitro no compró... Bien el árbitro. Sí, muy bien el árbitro en esta jugada. Es más, amonesta. Claro. Al jugador por simular. Amonesta al jugador por simular. Pior. Casi, si le pega el tero. Y no pasó nada en esta jugada. No, no, nada. Yo creo que, es más, fíjate, tres jugadores, ninguno protesta. Pásala nomás. El único que marca el punto del penal es Quiroga. Después los otros ven que no pasó nada. No, en esta jugada no pasó absolutamente nada. Ahí se ve el golpe, el no golpe. De hecho, tiene el pie ahí. Más adelante que los otros dos pies. Nada, vamos a la otra. Esta jugada fue particular, che. A ver. Fíjense, ¿sale el arquero? Mano. Uh, las dos manos para adelante. Fíjense. ¿Dónde la tiene? El pecho. Claro, fíjense esta jugada, ¿no? Que por ahí pasó medio desapercibida, pero es una jugada en donde hay una aparente mano desde este punto de vista, ¿no? De nuestro. Bueno, viene ahí el pase de Quiroga. Poné la editada, a ver, bigote, vamos a ver si es mano o no. Ahí sale Cordero, sale pidiendo falta. Ahí, fíjense. El jugador parece que se cubre, ¿no? Que se cubre. Está tapando el árbitro de este jugador. Exactamente. Pero da la sensación, yo creo que igualmente le pega. Si lo ve, lo tiene que ver la asistente. Quiero ver cómo está el otro, el que cabecea. González con qué la golpea. Si le pega. ¿Con qué la golpea González? Fíjate, ¿no? A la pelota. Yo no sé si también le pegan la mano, pero es tan angosto de la postura. Y el árbitro, fíjense, estaba lejos, afuera del área. Es más, nueve pedía mano de González y dio córner. Porque hay un choque. Claro. Saca la cabeza, choque. Claro. Pedía mano de González los jugadores de nueve. En este... Y dio córner. Igualmente acá le damos la derecha. Sí. Fue muy rápida. Fue muy rápida. Fue una jugada confusa. En donde... Tampoco se protestó mucho. No me acuerdo si se protestó mucho. No, no. Nueve pedía mano y dieron córner. Nada más. Yo después de haber visto los agarrones que vi en el área. Sí, nada más. No, no. También el partido estaba cero a cero. Sí. Jugadores que sin querer le veían los tatuajes que estaban en la espalda porque más bueno hasta acá quedan las camisetas. Vamos al bonus track del día de la fecha. A ver. Bonus track. A ver. ¿Qué ven acá? Mucha... Yo veo algo que nunca vi. De una gran división. No sé si lo pueden ver ustedes. Muy bien mutuo. La clavó la... Yo la verdad... Pobre esto, muchachos. Fíjense. Fíjense dónde estaba el señor. No se puede. Yo pensé en un momento que iba a patear el penal tenía la confusión a ver quién... Porque yo creo que ni los técnicos tienen la posibilidad de estar. Hablando con... Bueno, acá un error del árbitro. No se puede. Claro, no se puede. Porque además si vos por ejemplo tomás una carrera larga condicionás la carrera... Pero acá el jugador lo tiene que esquivar además. Yo la verdad que nunca lo vi a esto de que una persona que no sea árbitro o jugador esté dentro del perímetro del juego. jugando el partido. Porque esto la verdad que es una nota de color que también tiene que ver porque... Puede condicionar la carrera. Exactamente. Y además que bueno que estas cosas no se pueden. Yo con los árbitros reglamentariamente no se puede. Por más que haya pedido permiso por más que... Acá no va por la persona. Acá vamos por la situación. Está autorizado por el árbitro. Exactamente. Obviamente una autorización del árbitro. Siempre Bilardo decía que estaría bueno que pueda acompañar al que va a patear. Que no vaya solo caminando. Y podría estar esperándolo ahí. En este caso podría haber pasado. Pero vos fíjate que cuando patean están los jugadores solamente. Y nada más. Y nadie más. Y no puede estar nadie más. Hasta los compañeros tienen que estar detrás de la mitad de la cancha. Exactamente. Están en la mitad de la cancha y el técnico ni puede estar. Como sufre la gente los peores. Ni puede estar. Entonces bueno esta nota de color en el bonus track la verdad que me sorprendió porque no lo había visto nunca realmente. Y bueno. Salieron buenas las imágenes de atrás del arco. Sí, sí. Muy buenas una situación atípica. ¿Me deje agregar un dato deportivo? Sí. Porque decía de Maidana que tiene una trayectoria importante. Maidana integró el Belgrano que mandó a la Bea River entre otros equipos. 34 años tiene el oriundo de la Francia. La Francia. Para mí uno de los mejores volantes de la liga regional. No de la norte de la liga. Sí, sí. Tiene una trayectoria. Estuvo el año pasado en el Esportivo Belgrano cuando... Bueno, ya le digo la trayectoria. Mucha trayectoria. Belgrano de Córdoba Sarmiento Junín Brown de Adrogué Nueva Chicago volvió Brown de Adrogué Taller Remedio Escalada Departamento de San Juan y Esportivo de San Francisco ahora el 9 de julio Olímpico de Freire 34 años para Maidana. Nos queda un montón del mercado de pases del deporte motor del básquet así que... Me quedó una de Centro o de Brinkman más concretamente. Anoche jugaron Atlético de Rafael y Colón donde estuvo jugando como marcador central Utrera el chico de Brinkman en Colón. La rompió toda Nicolás el hermano de Tully. Me llamó la atención en Centro me dijeron ya varios yo no lo vi que lo insultan mucho a grositos desde la platea. Sí, se lo dijo él públicamente. los hinchas de Centro. Yo digo y que en este partido que vuelve a ganar y también ese partido hay que encontrar una liga en una zona norte un equipo tan pareja que haya sacado tres puntos. Si lo dijimos en su momento aquel lunes también ese partido en Atlético jugó Violato y no me acuerdo el chico que es de Chipión el arquero que es de Balñaria que era delantero empezó a jugar el arquero era el tercer arquero y ayer atajó en la Copa Santa Fe donde ganó Colón 2 a 0 quería decir los felicitaciones y saludó a la familia Utrera familia futbolera si las hay con su hijo ya que debutó en primera edición también. Un paréntesis con los de Borosito o sea Centro no es una institución que año a año viene ganando como para menospreciar el momento que está pasando. Se cuestiona mucho los refuerzos bueno siempre se los cuestiona los refuerzos en todos lados pero qué sé yo me da la sensación que aparte es el técnico que no vamos a descubrir este el caldo pero este el caldo es un jugador me parece que explotó Utrera más allá de que las condiciones siempre estuvo. Fue el número uno y va a jugar la final. Y jugó dos semifinales y una final. Hola Lili ¿me voy a extrañar? Todo el día te veo. Bueno vamos a ver el moto exactamente este fue el provincial cordobés de motos de óvalo corriendo en justiniano pose donde estuvo presente Rafael Rodríguez bueno mientras vemos algunas imágenes la verdad que muy buena actuación de de Rafa Rodríguez donde en las series estuvo en él ganando la serie la verdad que una serie excelente corrió peleando con el que está puntero en el campeonato ¿no? mientras vemos ahí la largada de la... presentan las pistas miren lo que son esos pisos impresionante la verdad que... qué bárbaro bueno justiniano pose está el provincial que decíamos cordobés lo hace todo en ese mismo circuito todas las fechas y la verdad que bueno como decíamos Rafa Rodríguez hizo una carrera excelente donde pudo ganar la serie muy luchada con el puntero del campeonato la verdad que hizo una muy buena competencia ya vamos a ir viendo cómo fue manteniéndose en el primer lugar tratando todos los embates del segundo de poder contrarrestarlo y poder ganar la serie eso le permitió largar en primer fira la final donde bueno no tuvo una buena largada y empezó a avanzar de atrás del sexto lugar empezó a avanzar donde llegó segundo en la gran final la verdad que una de las carreras mejores que hizo Rafa Rodríguez y que se mantiene expectante en el campeonato esas eran las las vueltas mucha gente Cristian si mucha gente la verdad que muchísima gente que va que sigue el provincial cordobés esta es la 110 estándar mayor y vamos a ver la gran la serie la ruedita que tiene 110 pero de que moto son las Honda V Guerrero todas esas motos fíjense el segundo de derecha a izquierda digamos el que tiene el número 5 6 el que está todo de negro con la moto en blanca fíjense Willy le hace a Rafa Rodríguez donde bueno puede agarrar van a ver que agarra enseguida la punta de la de la serie y bueno va a aguantar fíjense muy bien como agarra la punta de la de la de la serie y bueno va a tratar de de contrarrestar todos los embates que le hace el segundo y como decíamos puntero del del campeonato y como decíamos la pista excelente que barro teniendo en cuenta la sequía que hay claro por eso lo marcaba también en la zona la verdad que es es muy bueno pero en esta zona del sur cordobés llovió más llovió un poco más pero fíjense que ayer era imposible fíjense abría los codos abrió el codo para marida que pasó ahí bueno ese caso es escripción o para él no depende del árbitro el día el criterio el no criterio lo que fue ese criterio es una cosa en este caso el comisario deportivo pero no hace nada fuera de lo reglamentario excelente le mando salud bueno y así se va a desarrollar toda la serie va a ser así donde llega ganando la serie como decíamos y segundo en la gran final la chiqueta expectante ahí con el campeonato para Rafa Rodríguez felicitaciones para él y para todo su equipo bien y otra vez le hicieron bullying a otros pilotos de karting ustedes que fueron a probar y nos avisaron a todos como fue la prueba no 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 hay video de esto cuantos hay invitados para el otro día que fueron a jugar con los karting a la pista de patitos pero el comunicado se salió pero otra vez te voy dos más tres ahí fue porque fuimos a probar el circuito a ver cómo estaban condiciones o no para hacer las pruebas de este fin porque después los otros que tienen karting me dicen che molardo va él y nosotros no nos avisan fueron más o no abrieron un poquito más 20 y pico 20 y pico está bien haber pasado las imágenes el otro día que fueron ustedes solitos trajo 25 bien patito a mí me dice mucho en mountain bike que usted hace lo mismo con la pista no si está milita que vayan a laburar no a laburar no a laburar ninguno va a laburar vengo quedate tranquilo ustedes dos ponen las curvas donde quieren ustedes dos eso sí acá voy más fuerte entonces queda claro que él gana yo no eso sí va a hacer la pista la va a limpiar la acomoda como quiere cada circuito lo acomoda como quiere cada uno está muy bien entonces yo pongo una cancha de fútbol y salgo campeón usted lo acusó a sus compañeros no no pero él gana hace cuánto de quitenlo 29 años es bueno es bueno si usted le corta el pasto marca la cancha llega la pelota ahí tengo que ganar en este caso igual volvemos a poner las dimensiones de la cancha la tenemos un mínimo y un máximo vos podés estar sobre eso pero nada más el resto hay que jugarlo sí obvio obvio 24 juntaron mucho sí alrededor de 24 25 tienen ganas de correr los karting acá ¿cuándo vas a hacer una competencia? vamos en verano dale patito joder armó un campeonato no te gustan no te invitan a ningún lado tenés más quilombos apenas nocturnas tenés luces en noviembre en diciembre y enero hagamos la temporada danzante ahí en la pelota allá al fondo tiene el quinto ya tenés 25 cuando sigan así tenés más que el mille del litoral así yo yo karting qué sé yo algo ¿sobo en karting? claro va poco el kilo el programa oye mientras vemos algunas imágenes la verdad es que el circuito también presentado en excelentes condiciones en algunos lados se veía así tierra pero bueno eso es porque la cuerda no estaba delimitada con las mangueras que se ponen habitualmente se pusieron con cubiertas y bueno a veces las cubiertas las tocaban los pilotos iban para adentro y bueno ahí es donde se acortaba un poco de camino digamos y bueno se levantaba un poco de tierra pero la verdad que hicieron un trabajo muy bueno muchos pilotos que están habitualmente compitiendo que lo usan para entrenar y también bueno para poner a punto los autos ahí lo vemos a Fede Muela uno de los pilotos del Open Car Santa Vecino estuvo bueno Maximiliano Sola estuvo Tommy Breso probando estuvo Carlitos Justina Claudio Caglieri bueno entre varios que estuvieron ahí dando las pruebas en el complejo que bueno muy contentos por la cantidad de karting y que seguramente se van a seguir haciendo más ahí lo vemos a Maxi Sola más pruebas hablando con Patito la intención obviamente ahora ya empiezan lo que es octubre y noviembre los días de calor entonces bueno la intención es ver si se puede acomodar el circuito para hacer algunas pruebas nocturnas aprovechando también el parate que por ahí hace el karting en diciembre haciendo unas pruebas nocturnas quien dice que no se puede hacer alguna carrerita o algo pero bueno la intención es hacer algunas pruebas nocturnas como para ir manteniéndolo al circuito que realmente se comportó muy bien así que los pilotos con los que estuvimos hablando muy contentos por la prueba y por cómo estaba el circuito bien bueno me vengo para acá mercado de espacios porque vamos a hablar de rumores o cosas que pasaron porque aquel señor tiene solo rumores ¿por qué rumores? usted me pregunta a mí claro es información es información claro y allá son rumores no, no yo no chulo con el rumores vamos a la información que tiene usted quiere que no, no a mí me gusta el quilombo ¿qué quiere que haga? vaya para aquel lado que vino en el lugar equivocado necesito conocer la información para después armar el quilombo bueno muchos estaban hablando del tema Blanchetti Blanchetti ¿Gerardo? no al hijo no Blanchetti tuvo un problema con papeles en Italia esto es de las últimas horas no se va a quedar en Matera claro el club inicial al que iba exactamente Matera no va a quedar allí ¿y qué problema de papeles? ¿no lleva tiempo? bueno lo mismo que hacía que había no era cuando vaya a Italia ¿no? termina de hacer papeles tiene que ser comunitario exactamente pero atentos a esto que muchos lo relacionaban con este club con aquel club que ya había hablado con este teño no vuelve a la Argentina considera posibilidad de jugar en otro club va a jugar en el Melfi hasta fin de año confirmado Blanchetti se queda de Italia va al Melfi después de fin de año ¿y dónde es el Melfi? Italia también pero una categoría menos esto no lo pude tener chequeado si es el que digo porque yo cuando me mensajé con Gerardo el día previo el clásico faltaban unos papeles de Matera y estaba aprobando en uno de una categoría menos debe ser este entonces lo cierto es que no vuelve esto ha dicho por su propio padre y va a jugar en el Melfi y a fin de año va a jugar o vuelve al Matera equipo donde principalmente o prioritariamente fue está muy bien muy bien una vez que te vas y tenés que buscar tenés que seguir buscando aparte es joven más allá que extrañe un montón pero decíamos ayer vos para ser un futbolista tenés que arreglar o resignar ciertas cosas como lo hace un tenita un jugador de básquetbol en general bueno esto es información dada por el padre bien hablé con un dirigente del Nueve Morteros todos sabemos que en el ambiente cuál es la pregunta cuál es la pregunta si vuelve o no va a tiro no qué jugadores siguen en Nueve o qué no siguen Blanchetti cuando vuelva tendrá que volver a Nueve este es lo que tiene después arreglará si va a tiro a Chipión va a Esportivo Verano a Colón hoy por hoy se quedan en Italia la pregunta que nos hacíamos todos dónde van a ir algunos jugadores porque ya sabíamos que había clubes que jugadores de tiro o nueve yo creo que tiro no tanto porque está esto en el torneo regional federal se iban a quedar en nueve ver el proyecto dirigente bueno hablé con un dirigente de nueve están decididos a negociar Martelotto fue pedido por Independiente de Balnearia esto es lo que entró a nueve esto es lo oficial que entró a nueve una vez en el mediodía hubo otro llamado de algún otro club pero lo oficial hoy Martelotto fue pedido por Independiente de Balnearia Iván Peralta por Leone Sarmiento para jugar el regional y Gómez por Nueve de Julio Olímpico de Freire lo que llegó al club más concretamente Galo con Bacheta conmigo no habló con Bacheta serio con Alejandro con Alejandro Bacheta que tiene una relación comercial se cruza constantemente y automáticamente cuando nueve quedó eliminado o no va a jugar el torneo campeonato pidieron por Gómez pero Gómez manifestó Galo está comiendo asado gratis hace rato pero Gómez manifestó por lo que me dicen la intención de quedarse él entiende que también le debe algo a nueve por esto de cuando volvió si bien Gómez era pretendido y va a ser pretendido siempre por un montón de clubes los buenos son así esto está claro no sé Fabricio dio la información que habló de voto con él si habló de voto con él claro habló de voto pero con el jugador tenía un contacto con el jugador el jugador a ver el jugador no tiene intenciones de irse está muy cómodo quiere pelearla acá pero bueno depende de los dirigentes también por eso hoy hay una reunión hoy hay una reunión y lo que quería sumar el caso de Independiente Balnearia con Martelotto Independiente viene a buscar a otro jugador delantero a nueve no a un jugador de trayectoria de la liga este jugador le dijo que no no se iba a ir pero quién es y en ese caso buscaron pero quién es claro sí pero viene a buscar Iglesias ah sí Independiente viene a buscar Iglesias y buscan goles Martelotto Iglesias no se va a ir de deportivo pero mirá te habla de goladores todos están entre los 13 y 10 goles Martelotto Iglesias bueno Gómez volvió ahora el caldo eso es lo que que es lo que te hace en el partido a Gavirio tiene Gavirio que ha tenido una gran temporada y sin embargo viene a buscar tuvo charlas con Gómez en el caso de nueve volviendo al tema de Gómez nueve quiere que se quede nueve morteros pero el jugador también quiere quedarse a ver todos los jugadores de inferiores nacido en el club quieren que se quede aquellos jugadores que llegaron para esta temporada que el objetivo era pelear el torneo de campeonato no se cumplió se pueden negociar caso de Martelotto Ibañez Cordero hay un club no sé pero no sé si puedo decir porque que está preguntando por él no todavía de manera oficial y porque está por jugar la final bueno hay dos hay dos pero a uno se fue al arquero a uno a centro fíjese que está por jugar la final pero también han preguntado por Gómez o no centro no no es que preguntó hizo el pedido oficial después está el jugador y hay que ver lo que dice el entrenador también si no quiere que se vaya nadie el tema también me dice presupuestario hoy a nadie le sobra una moneda tanto apretado no que va a pasar seguramente nueve va a hacer foco en eso tratar de tener un equilibrio en lo económico y deportivo y deportivo por eso lo que se habla que es tratar de bancar la mayor cantidad de jugadores nacidos en el club más allá de que Gómez no es un jugador está dentro de los jugadores franquicias más allá de que sea de los jugadores franquicias de la liga si si ni hablar por eso entonces tratar de retener claro pero que es esto de Gómez decirle a mi gente yo por ahora me quisiera quedar son cuatro partidos si no te va bien son cuatro partidos del 8 de octubre vos fin de octubre podés quedar sin fútbol hasta mitad de marzo está bien después están los regionales estos jugadores pueden tener posibilidad para regionales no olvidemos que había una buena relación quiso probar suerte en Mendoza lo dejaron ir o sea me parece también una cuestión lógica a mi Marteloto lo dirigió Pablo Mina fue muy buscado antes de y lo quiso usted dice que tiro que era Marteloto no no lo he hablado con nadie pero teniendo en cuenta lo que lo quiso es que lo perdió con nueve eran tres palo a palo deportivo y un armador de juego un armador de juego un volante bueno de hecho también me parece que a lo mejor también van a sondear a ver cómo está aquel que ha recordado un gol que un colega no lo eligió para los cinco mejores del año que un comentarista lo gritó como si fuese un ganador no no un gol en una final ya fuera del área que no estuvo lo que pasa no te acordás porque no lo eligió entre los mejores no estuvo en gol de Ojeda en gol de Ojeda en gol de Ojeda en el criterio no estuvo en gol de campeonato no estuvo entre los mejores es más tiene otro criterio y que a él le gusta el juego lindo la belleza casualidad o causalidad ayer en las redes sociales te hablemos claro a ver tiro va a incorporar tiro va a incorporar dos bueno esa es la idea bien después hay que ver qué conseguís en el mercado hay que ver si si incorporas dos si das de baja alguno claro punto otro dato vuelve saco si vuelve saco eso es es una incorporación si jugador que si vuelve tendrá que volver pobrecito esas lesiones son complejas tanto tiempo fuera eso me refiero no que era titular para mí era titular si era titular indiscutible y después ver qué va a incorporar y ver también porque acá el tema no es qué va a incorporar pero también convengamos que hay debe haber algo interno ahí porque Báez no se quedó el central recuerden eso por un problema económico por un problema una diferencia económica por una diferencia económica que estaba medianamente solucionada yo lo que voy que debe haber algún criterio ahí que tienen que juntarse unificar para ir por un mismo porque si no incorpora ahora y va a jugar el federal regional después no conseguís nada yo creo que Martelotto se abre una posibilidad ahí que no estaba en los planes quizás porque hay una realidad se lo había arrebatado nueve a a Esportivo y a Tiro y a Tiro sí sí quizás hoy Martelotto quizás no tiene para nueve porque lo ha mostrado el otro día que lo han lo han cambiado en un momento importante por ahí no es el jugador que vos no vas a dejar ir por lo que te cuesta por eso está la posibilidad de negociarlo sí no no eso de nueve ya me lo dijeron claramente yo creo que Gómez es otra cosa porque Gómez el entrenador debe decir yo lo quiero a Gómez aparte un jugador de club yo creo que el entrenador hoy debe decir cuando se se pregunto no es casualidad ayer ya no he encontrado donde me lo habían mandado es decir al whatsapp que en Instagram Ojeda subió la historia con el gol de Tigre que vuelve Ojeda el gran gol que hizo no ayer subió la historia con el gol bueno ahí está y ahí lo gritó lo mando al frente del comentario pero ¿te acordás de este gol? sí claro no es casualidad que lo haya subido ¿cuál fue el gol? el mejor lo tengo que mostrar porque no te acordás porque yo puso y yo puso ¿cómo lo puso? no lo puso a nuevo Ojeda mirá ¿y dónde está Ojeda ahora? Ojeda estaba en un club con camiseta a ver en Buenos Aires recordemos que es de allá de la zona de la planza no tuvo un mal desempeño acá no no qué golazo no de hecho de acá se fue a jugar y no lo hubo yo creo que a veces el asa a propósito quiero creer que o de distraído y acá pone otro gol con tiro quiero preguntar che puso todos los goles con tiro se ve que no hizo ninguno el otro tipo no hay que ver decíamos si tiro busca un volante como las características de Martelotto después hay que ver si 9 lo sede aprestan para cada tiro sí, sí porque hoy hasta diciembre pertenece a 9 yo escuché una vez yo escuché una vez que la única forma de que un jugador de 9 pasa a tiro este año ¿me recuerda o no? sí se ha vendido sí, los del club claro, los del club por eso quería hacer la diferencia sí, pero acá podría ser un arreglo para sacarse una carga económica algo que sucedió con Flores el ejemplo que vos decís es Juan Pablo Flores claro Juan Pablo Flores su familia compró el pase y se fue insisto para que no se genere una confusión de 9 a tiro porque eran Che y Gaido y Quiroga fueron a préstamo como Marcengo a centro digo para diferenciar las cosas y Guido Gaido a centro y Guido Gaido pero no estuvo el año pasado ya Guido Gaido en centro me parece que era segunda ahora las vueltas de fútbol porque fueron los dos a jugar a préstamo y terminan jugando una final no, no solamente que tienen jugando en final hacen el último dos penales claro a veces como tantas vueltas al fútbol fútbol es así es así mira quien diría que vos con todo lo que te dieron el tiro terminaste jugando ahí vamos no vamos todo lo que te gritaban la madre en inglesias ¿te acordás? por favor hasta acá bis stehen aquí P- ís at a 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 Gracias por ver el video.